Renault da un paso adelante con un mito como el Clio. Ahora incorpora un motor full hybrid con lo que el vehículo gana en prestaciones. Land Rover presenta el nuevo Discovery Sport, un vehículo para los que buscan un coche especial que se adapta a todas las necesidades. Mientras, nuestro equipo de pruebas se ha subido al nuevo Lexus NX 350h, un modelo que quiere abrir una nueva etapa en la firma nipona.